Hola, mi nombre es Jonathan y sean todos bienvenidos a la singularidad, experimentación y algo más. Bueno chicos, hoy vengo a mostrarles un pequeño generador por inducción magnética. Para, 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 para. ¿Que eso ya lo hiciste? Sí, sí, otra vez. No, pero este es diferente. El anterior fue hecho con una... con la bobina de la electroválvula de la lavadora. Y en este caso... Ah, y prendíamos lucecitas con eso. Pero en este caso vamos a usar el motor de desagote de la lavadora. Sí, también de la lavadora. En este caso yo aquí lo tengo desarmado. Como ven aquí tiene las bobinas, tiene su núcleo de hierro. Y esta es la parte que viene encastrada aquí. La parte plástica que trae... Lo quise desarmar antes porque me costó bastante poder desarmar eso. Tenía, como ven, una latita aquí que está media suelta y eso me hacía presión y... ¡Ah! Me costó un montón. Para que vean un poquito el funcionamiento. Dentro aquí del plástico viene un... un imán cilíndrico. Y este imán... la mitad... la mitad tiene una polaridad y la otra mitad tiene otra polaridad. Así que por cada media vuelta que ve... que ve el imán va induciendo corriente acá a las bobinas. Y va generando por cada media vuelta. Así que bien bueno. De hecho podría haberlo hecho así mismo. De hecho podría haberlo hecho... Podría haberlo hecho de esa forma, pero se me ocurrió la gran idea de sacarle la... la hélice que esto trae aquí. Que trae una hélice que va botando el agua de la lavadora y todo. Pero se me ocurrió quitarla y ahora no supe cómo poder encastrar una ruedita. O no me dio el tiempo para poder encastrar la ruedita y hacer un pipo manivela. Así que... ¿Qué hacerle? Mejor lo voy a ocupar de esta forma. Así que... Bueno. Empecemos. Lo dije antes. Empecemos. Bueno chicos. Lo primero que hay aquí será posicionar el... nuestras bobinas. Iba a decir el motor, pero ya no el motor. Y tengo conectadas mis lucecitas. En este caso son las mismas que ocupo en... en los videos anteriores. Estas luces de la linterna china siempre traen un resortito. Que es donde vamos a colocar uno de nuestros cables. Y traen una patita también a uno de los costados. Que es donde conectaremos el otro. Como estamos trabajando con corriente alterna. Da lo mismo donde vayamos a conectar. Por ahora. Voy a ponerlas por aquí. No quiero mostrarlas muy allá porque se refleja... Como ven no las tengo conectadas a nada. Pero pareciera como si estuvieran ascendidas por el... por el flash. Así que lo dejaré por ahí. Por ahí. Y quiero pedir disculpas un poquito porque... Lo ideal hubiera sido poner un... una base y todos los cables bien ordenaditos. Pero... Como esto he improvisado. He tenido mucho trabajo. Y la verdad es que no quiero desaparecer de YouTube. Porque se ha suscrito... A esta gente al canal y... Necesito mostrar algo por lo menos para no desaparecer. No quiero desaparecer de YouTube. Lo que vamos a usar también... Será... Un motorcito de estos de juguete. Yo le tengo aquí puesto un imán pegado con silicona. Un imán de neodimio pequeño. Este es de 0,9 milímetros creo. Por 2 milímetros de ancho. Tengo dos. Por si no me llega a funcionar con uno solo. Con el otro ya... Debería funcionar de la más bien. Así que... Creo que estoy mejor parado. Bueno, voy a conectar aquí a la pila. Estoy ocupando una pila común y corriente. No voy a decir marca. Se ve. No me ha patrocinado nadie todavía. Y... La cosa es que... Cuando yo acerque el imán acá a la base de las bobinas... Se inducirá corriente en las mismas. Y eso va a producir la energía que necesitan los LED para la encentera. Y veamos si funciona. Tengo el motorcito andando. Se pega. Y ahí que están funcionando a una buena intensidad. El problema de esto es que las luces están como titilando, ¿cierto? Sí, se nota. Se aprecia claramente que están titilando mucho las luces. No prendían a tanta potencia porque era un solo imán. Y ahora si yo pongo el otro. Vamos a ver. Ahora están prendiendo a una buena potencia. Y llegó gente a la casa así que... Está prendiendo a una buena potencia pero se sigue apreciando un poco el titilar de las luces. Hola mamá. Bueno, lo que haré ahora para evitar ese tiritón de las luces será usar un puente rectificador de diodos. No sé si conocen ustedes este dispositivo. Pero si no lo conocen pueden ir al canal El Angelito que él tiene un video súper bueno ahí y didáctico de cómo se hace. Aunque en realidad es bastante fácil. Esto consta de cuatro diodos que pueden encontrar en las placas de los computadores viejos... Bueno, casi cualquier cosa trae diodos. Y están dispuestos de... Bueno, como un cuadradito. Tienen sus polos negativos apuntando hacia un extremo y sus polos positivos apuntando hacia el otro. En este caso se puede... Ah, y tienen también un condensador que va cruzando desde el negativo hasta el positivo. Se puede apreciar que este es el negativo porque tiene... Ah, el condensador tiene esta franja que siempre muestra el lado... O sea, que siempre está dispuesta hacia el lado negativo. Entonces tenemos cable positivo, cable negativo. Y los dos cables azules que he puesto acá son para la corriente alterna. Así que da lo mismo donde lo pongamos, en cuál de las dos salidas del motor. Ya, la función de esto es rectificar la corriente alterna que nosotros estamos obteniendo aquí del motor. Los diodos solo permitirán que circule corriente en un solo sentido. Y la función del condensador es entregar corriente justo en el momento en que nuestro generador dejó de generar. Como esto se carga y se descarga en un instante, va a ir entregando corriente justo cuando nosotros la necesitemos. Así que la línea se va a mantener lo más pareja posible, como si fuera corriente continua. Así que voy a amarrar. Como dijimos, esto va a cualquiera de las salidas del motor. De la bobina. Y el polo... Voy a poner las lucecitas por aquí. El polo negativo va al negativo. Y el positivo al positivo. Tengo un enredo de cable aquí. Que otra vez pido la disculpa del caso. Pero no ha tenido más tiempo para hacer el video. Así que es lo que hay. Ahora entonces voy a hacer funcionar el motorcito de nuevo. Y se me pega. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Jonathan. Como ven, está prendiendo ya una buena intensidad. Tengo el flash de la cámara y bastante luz. Así que se ve de esa forma, pero está prendiendo bastante intensamente. Y ya el titileo del luce, el tiritón, no se nota mucho. Pero el motorcito ya tiene bastante carga ahí porque está muy cerca de los... O sea, porque los imanes están todo el tiempo tratando de pegarse a las paredes de hierro. Ahora lo que quiero probar es estas luces que son más potentes. Se me acaba de descargar la pila así que voy a desclusar otra. Ahora sí está encendiendo con bastante intensidad. Como dije antes, tengo la casa con hasta luz. Así que no se aprecia mucho, pero sí. No, es igual se ve. Bueno. ¿A volar? No, 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 no. Ah. Ahí estaría entonces. Y ahora quiero probar una cosa más que quizás sea un poco locura. Bueno, he puesto ambas luces en esta posición para ver si esto es capaz de encenderla. Yo sé que sí porque este motorcito entrega 24 vueltas. De hecho, teniendo esta parte puesta acá, se puede poner una ruedita y conectar esto a la bicicleta. Y esto generaría energía como para cargar un celular mediante estos puertos. Con lo que yo estoy generando aquí recién acabo de hacer la prueba y no. Porque estoy ocupando muy poquito, estoy ocupando estos dos imanes nomás y la fuerza de un motorcito de juguete. Así que no voy a por dónde. Pero para prender luces y cosas así, lo hace bastante bien. Bueno amigos, eso ha sido todo. Si les ha gustado el video, dejen su like, suscríbanse. Y... Ah, y aprovecho... Uy, te gustó el nombre del teo. En el video anterior dije que estaba haciendo un video sobre... Un video con experimentos para refutar el terraplanismo. Les cuento que estoy en eso todavía. De hecho, ya tengo más experimentos en la cuenta y... Y no sé, me va a quedar como un video de media hora, pero espero refutarlo completamente. Aunque me queda la pregunta de... ¿Será tan necesario refutar el terraplanismo? Estamos en siglo XXI, chicos. Hay que estar bien ciego para no darse cuenta que la Tierra es una dona. No, mentira. Pero bueno. Bueno, tenéis que esperar un poquito más. Pero ya viene, ya viene. Y va a ser... Va a ser, bueno, de lo mejorcito de mi canal. Bueno, siempre hago cuestión fea, así que... Espérense algo mejor que lo de siempre. Tampoco una maravilla. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Faltan 25 minutos para la una y mi computador ultramoderno del año 2010 me dice que faltan aún 50 minutos por renderizar el video. Yo creo que igual me alcanza para ver un capítulo de vikingos. Aunque mañana voy a andar cagado al sueño. Uff. Uy, eso me hace acordar de la canción que escuché en la tarde. Viking Buggy de Gigatron. Veo que les voy a dejar un pedacito para que la escuchen. Un pedacito para que la escuchen.